Durante los últimos tres años la situación de los menores en Pereira ha cambiado, dejando de estar en condiciones de calle para incrementar el trabajo infantil. Aunque la disminución de niños habitantes de la calle se deba principalmente a los diferentes operativos que realizan las autoridades, el aumento de trabajo infantil se debe al también incremento de la explotación laboral. Efectivamente hace aproximadamente cuatro años atrás, tres años atrás, podíamos ver más niños y niñas en condiciones de calle que dormían, comían, todo su ciclo vital transcurría en las calles y hace tres años para acá digamos que este fenómeno ha venido minimizándose. Las actividades laborales realizadas por los menores van desde cargar bolsas y mercado en las plazas minoristas, o limpiar los parabrisas de los vehículos hasta la prostitución y venta de estupefacientes. Digamos que en un alto porcentaje los niños y niñas coteros que cargan mercado, ya sea en la plaza de mercado o fuera de algunos supermercados, sigue la explotación sexual comercial. Aunque en la capital resaraldense no se tengan cifras oficiales de la situación real de la población infantil, se conoce que tan solo en la zona del centro se han elaborado trabajos con por lo menos 167 menores. Especialmente en la zona céntrica y cuando hablamos de la zona céntrica estamos hablando de la plaza de mercado, semáforos de la 17, de Invico, de la Circunvalar, del terminal. Tenemos, o el mes pasado trabajamos con 163 niños y niñas adolescentes en estas condiciones. Según los recorridos que desarrolla la asociación Mundos Hermanos, aún quedan cuatro menores viviendo en las calles de Pereira, su adicción a las drogas no les permite acogerse a los centros de rehabilitación.